Entonces, vean, tenemos aquí a la plaquita, ¿ok? Aquí está la placa. Bueno, en esta placa, ¿qué es lo que van ustedes a analizar o qué es lo que van a hacer? Vean, la placa tiene un montón de pines, ¿ok? Esto que está aquí se conoce como pines, ¿sale? Son pines y estos pines es donde van conectados los cables, ¿sale? ¿Qué es lo que tiene la tarjeta Arduino? Por ejemplo, la tarjeta Arduino, yo me voy a acercar hasta acá y tienen algunos pines que son para diferentes usos. Por ejemplo, ¿cuál es el que vamos a usar nosotros? Podemos usar este que dice 3.3 volts, podemos usar este que dice 5. Podemos usar esto a plazo, ¿no? Sí, así es. Está esto que dice GND, GND, voltaje de entrada. Esto dice voltaje de entrada. Estos que están acá son entradas analógicas, ¿ok? Entradas analógicas. Y estas que están acá son entradas digitales, miren, ¿ok? Ahí están. Sí, así es. Entonces, vean, ¿qué vamos a hacer? Vean, voy a agarrar, voy a agarrar mi placa de pruebas, mi portoboard, lo voy a poner por acá. Voy a poner la plaquita aquí. Y si ustedes recuerdan, nosotros estábamos haciendo esto con la batería y encendimos unos LEDs y pusimos una resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo la resistencia acá, la voy a poner, la voy a voltear un poquito. Vamos a poner así. Le voy a dar 500 ohms para que no sea muy, este, no se nos queme el LED. Lo voy a poner más o menos por acá. Pongo mi LED de esta manera. Le voy a dar vuelta. Lo voy a poner en color rojo. La voy a girar un poquito. ¿Ok? La voy a girar para que me quede la patita positiva acá. La voy a poner así. ¿Ok? Jalo un cablecito para acá positivo y jalo un cablecito para acá negativo. ¿Ok? Ahí está. Este va de rojo porque, pues, lógicamente ahí va la corriente. Y este va de color negro. Ahí está. Haciendo esto, si yo le doy a iniciar simulación, no va a hacer absolutamente nada porque no hay ninguna fuente que le esté alimentando al circuito. ¿Sale? No hay ni baterías ni nada. ¿Ok? Entonces, ¿Qué voy a hacer para encenderlo? Yo puedo usar la tarjeta Arduino donde dice 5 volts. Puedo agarrar un cablecito. Puedo moverlo para acá. Ponerlo en positivo. ¿Ok? Darle un color rojo. Y tengo que poner el negativo. El negativo aquí se conoce como tierra. Miren, vamos a ponerlo aquí. Para acá y para acá. Y este le ponemos un color negro. Ordenamos un poco. Alineamos un poco los cablecitos. ¿Ok? Ahora me vengo acá y le doy a iniciar simulación. Y el LED se enciende. ¿Ok? El LED se enciende. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se está encendiendo? Porque lógicamente tenemos voltaje. ¿Ok? Está pasando voltaje ahí. ¿Sale? Es como si tuviéramos la batería puesta. ¿No? Solo que ahora, pues son 5 volts que están pasando en esta tarjetita. ¿Sale? Ya hay 5 volts acá. ¿Ok? Bueno, si quisiera yo conectar otro en la parte de arriba, tendría que hacer exactamente lo mismo. ¿No? Jalar un cablecito como puente del negativo al negativo y del positivo al positivo. Y así como hicieron en sus prácticas. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿Dónde está la magia de la tarjeta? ¿Dónde está la magia de la programación? Vea. Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a detener un poco la simulación. ¿Ok? Para no tener de cabeza, voy a quitar tantito el LED. Lo voy a volver a poner otro, pero este sí lo voy a poner normal. Y lo voy a poner por acá. Lo voy a poner más o menos hasta acá arriba. Voy a poner ahí un LED. Va a ser rojo. Le voy a poner su resistencia. Miren, les voy a indicar dos cosas. Yo puedo colocar el LED y ponerle la resistencia desde la parte positiva, así como lo tengo acá. ¿Sale? Lo puedo tener así. ¿Sale? Solo que el cátodo es el negativo y yo le estoy poniendo el cablecito negro. O sea, cambiaría yo el color de los cables. Aquí le pondría yo negro y aquí le pondría yo rojo. Y si yo le doy aquí, este va a encender. ¿Ok? Va a encender. Vamos a ver aquí. A ver, este es el negativo. A ver, vamos poniendo negativo. Perdón, a este le estamos poniendo el positivo. Y este es el negativo. ¿Ok? El negro. ¿Sale? El ánodo es positivo. Por lo tanto, aquí si se dan cuenta, yo le doy a iniciar simulación y no me está encendiendo el LED, ¿verdad? No lo enciende. ¿Ok? No lo enciende porque yo estoy conectando al revés los cablecitos. ¿Ok? El ánodo siempre tiene que ir a positivo y el cátodo siempre tiene que ir a negativo. ¿Ok? Entonces, si hacemos esta consideración, este debió ir más para acá y este debió ir más para acá. O sea, este a negativo y este a positivo. ¿Sale? Y ahí tenemos el cátodo que es negativo y este que es positivo. Invertimos el color de los cables. Este pasa a ser rojo y este pasa a ser negro. Y ahora sí tendría que encender como estaba. ¿Ok? Bueno, entonces, vean. Esto es para que nos demos cuenta de que tiene una forma de encender el, digamos, el LED que lo podemos conectar de esta manera. O bien la resistencia la pudimos haber puesto acá. O sea, no pasa nada. Como pongamos la resistencia, no se va a quemar nuestro LED. ¿Ok? Bueno. Ahora, para que esto sea más interesante o lo vean ustedes a su manera. ¿Sale? Vamos a hacer lo siguiente. Miren. Voy a sacar este cablecito rojo. Lo voy a quitar. ¿Sale? Lo voy a quitar. Miren. Lo voy a quitar. Lo borro. Y en su lugar, fíjense bien. En su lugar voy a colocarlo dentro de uno de estos pines. Yo puedo elegir desde el cero hasta el trece. ¿Ok? Yo puedo elegir el que quiera. Entonces, voy a agarrar un cablecito de acá. Lo voy a sacar. ¿Ok? Lo voy a sacar. Y lo voy a poner, miren, más o menos para que no se vea un poco feo. Lo vamos a poner algo así. Si ustedes cuando lo hagan lo pueden ordenar mejor, háganlo mejor. ¿Ok? Yo lo voy a poner así. Y lo voy a poner en el número cuatro. Ahí está. Entonces, jale un cablecito color verde y lo estoy colocando en el cuatro. ¿Ok? En vez de mandarlo a positivo, lo que hice es agarrar ese cable y lo mandé a la entrada número cuatro de mi Arduino. ¿Ok? Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Bueno. Fíjense bien lo que voy a hacer ahora. Me voy a ir donde dice código. O sea, acá dice iniciar simulación. Ahora me voy a ir donde dice código. Le voy a dar clic en código y me va a salir esto. ¿Ok? Me va a salir esto. Le voy a dar clic acá donde dice bloques. Aquí en esta parte. Le voy a dar clic acá. Hay una flechita hacia abajo y me aparecen tres opciones. Bloques, bloques más texto y texto. ¿Ok? Bloques, bloques más texto y texto. Yo me voy a meter donde dice texto. ¿Ok? Me voy a meter donde dice texto. Y luego me dice, ¿Estás seguro? ¿Seguro que desea cerrar el editor de bloques? Se perderán todos los bloques que tenga en este momento. Nosotros lo vamos a dar continuar. ¿Ok? Y ya aparece esto. Vean. Aparece esto aquí. ¿Sale? Esto que aparece acá, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Pero no afecta en nada? No, no afecta en nada. ¿Sí lo ven? Ok. Voy a hacer tantito, un poco más grande la pantalla acá para que lo puedan ver. Ahí está. Ok. Vamos a ir aumentando el tamaño para que alcancen a ver bien ustedes acá. ¿Sale? Y fíjense, yo voy a borrar esto que está acá. De mientras lo voy a borrar y les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Porque es lo que les va a aparecer a ustedes. Miren, para programar esta tarjeta necesitamos dos cosas. Ok. Dos cosas. Lo primero, el que dice Boy Setup. Ok. El que dice Boy Setup. Y el que dice Boy Loop. Ok. El Boy Loop y el Boy Setup. Siempre lo debe llegar nuestro programa. Ok. Si se dan cuenta, aquí tiene un paréntesis. Aquí se cierra el paréntesis. Aquí se abren dos llavecitas. Se abre una llave, se cierra la llave. Se abre paréntesis, se abre la llave y se cierra la llave. Ok. Esa estructura la debe tener siempre nuestro programa. Ahora, la pregunta es, ¿Cómo podemos nosotros hacer para que se encienda un LED? ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer nosotros es darle al programa, acá arribita. Ustedes les van a dejar un espacio. Y van a anotar ustedes en forma de, con este de gato. ¿Sale? Con este de gato. Y van a poner ustedes Define. O sea, define. Así como define. Ok. Y le vamos a asignar un nombre a ese LED. ¿Y en dónde está conectado? ¿Sale? Ejemplo. Miren, ejemplo. Yo le voy a poner LED. ¿Sale? ¿Y dónde está conectado mi LED? En el número 4. ¿Sale? Está conectado en el 4. ¿Ok? Como lo conecté en el 4, le voy a poner aquí 4. ¿Sale? Ese es lo primero que se tiene que hacer. ¿Ok? Y luego que le puse 4, yo aquí donde dice Voy Setup. Ahora, aquí adentro. Fíjense bien, donde están las dos llavecitas, donde están las dos llavecitas, yo voy a poner lo siguiente. Voy a poner algo que es del código que se conoce como Pin Mode. Miren lo que voy a hacer. Voy a ponerle Pin Mode. ¿Ok? Pin Mode. ¿Sale? Esto que le está diciendo, que yo le tengo que decir al programa qué es lo que tiene que hacer. Y lo que le quiero decir primero, es que este cablecito verde que saqué, sea una salida. ¿Sale? ¿Por qué salida? Porque tiene que encenderse. ¿Ok? Entonces, lo que le voy a decir es, así como está escrito, lo van a escribir ustedes. Pin Mode. ¿Sale? Voy a poner una, una, voy a abrir paréntesis. Y voy a poner adentro, LED, coma, y en mayúsculas, OPUT. Porque es una salida. ¿Ok? Es una salida lo que estoy haciendo. ¿Sale? Después que hago eso, acá afuera le voy a poner punto y coma. Ahí está. Punto y coma. ¿Ok? Y fíjense ahora lo que voy a hacer. Quiero que presten mucha atención. Ya que hicimos eso, me voy a ir aquí donde dice Boy Loop, en esta parte de acá. Y voy a escribir lo siguiente. Para que yo quiera, o sea, como yo quiero que se encienda ese LED, le tengo que indicar acá adentro qué es lo que tiene que hacer. ¿Sale? Yo le voy a indicar a esto. Le voy a poner digital, digital, write. ¿Ok? Digital, write. ¿Ok? Y le voy a poner LED y un alto. O sea, un alto es una señal de voltaje. ¿Ok? Un alto. ¿Sí? Y le pongo punto y coma. ¿Sale? Ese es lo que se hace. Y acá abajito, yo le puedo poner algo que se conoce como tiempo. Ese tiempo de encendido, por ejemplo, yo se lo puedo poner con algo que se conoce delay. Delay. ¿Ok? Y en delay le voy a poner, por ejemplo, 500. O sea, medio segundo, punto y coma. Ahorita les voy a explicar para qué sirve todo esto. ¿Sale? Yo nada más quiero que vean qué es lo que va a pasar. Yo le voy a dar iniciar simulación. Y vemos si se enciende el LED. Miren, se encendió el LED. ¿Ok? Se encendió el LED. Ahí está. Vemos que el LED se enciende. ¿Sale? Si yo quiero que se enciende y se apague. Pues aquí nada más yo le voy a poner abajo. Aquí fíjense bien lo que voy a hacer. Le voy a indicar acá. DigitalWrite. Ahora quiero que el LED se apague. Le pongo low. Punto y coma. Y le pongo un tiempo de 500 segundos. De 500 microsegundos. Entonces miren lo que va a pasar. Le voy a dar iniciar simulación. Miren lo que hace. Se enciende y se apaga. ¿Ok? No sé si lo alcanzan a ver. Sí, pero tengo una duda. Sí. Escucho, escucho. ¿Cómo se llama esa página? Tinkercat.com ¿Ok? ¿Se alcanzaron a ver que se enciende y se apaga el LED? Como un foquito. ¿Sí? Bueno. Si quieren hacer ustedes que el LED se encienda más rápido, lo único que tienen que hacer es disminuir el tiempo que está acá adentro. Yo le puse 500. Imaginemos que yo le pongo 200. Miren qué pasa cuando yo le pongo 200. Le voy a dar iniciar simulación y miren qué pasa. Lo hace más rápido. ¿Ok? ¿Sale? Esto que estamos haciendo ya se llama programación. Esto ya es programación. Aquí estamos programando. Estamos programando la tarjeta y le estamos indicando que enciende y apague el LED a cada ratito. ¿Sale? Ejemplo. Si yo quiero agregar otro LED y que haga lo mismo, ¿Qué tengo que hacer? Miren, voy a irme acá de nuevo. Le vuelvo a dar aquí clic en código para que se oculte esto y me permita poder meter otra resistencia y otro LED. Pongo el LED por acá. Lo voy a poner más o menos por acá. ¿Sale? Voy a ponerle su resistencia. La voy a girar. Le voy a dar un valor de 500 ohms. Ok. La voy a poner igual que la anterior. Voy a poner por acá. Bueno, la vamos a poner tantito para acá para que no se choquen. La voy a poner así. Le voy a poner su cable a negativo. Le voy a poner color negro. Y el otro pin, fíjense bien, también tiene que ir conectado a la tarjeta. ¿Sale? Otra vez. Entonces voy a darle clic acá. Me voy a mover por acá. Me muevo por acá. Bueno, aquí para que no se quede tan pegado, lo voy a volver a hacer. Lo pongo por acá. Lo pongo por acá. Y elijo un lugar. Bueno, ya elegí el 4. Voy a agarrar, por ejemplo, el número 7. Y lo pongo acá. Lo introduzco acá. Ahí está. El número 7. Listo. Puedo ordenar aquí para que no se vea tan feo. Y ahí está. Tengo entonces ya dos LEDs conectados. Si yo le doy iniciar simulación, ese LED no se va a encender. Lógicamente, ¿verdad? Nada más se va a encender este, el primerito. El otro no se enciende. No se enciende porque no le he dicho nada a la tarjeta que tiene que encender a este. Que la programación tiene que ser con este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a venirme aquí otra vez aquí donde dice código. Y le vuelvo a decir al programa que me cree. Le pongo define. Le pongo ahora. Ya no le puedo poner el mismo nombre. Ojo. Si ya pusieron el primer nombre como LED, ya no le puedo poner otro nombre. ¿Sale? Le voy a poner otro nombre y le voy a poner, por ejemplo, este, imaginemos algo. Le vamos a poner colegio. Colegio. Se va a llamar colegio. ¿Ok? Y va a estar conectado, está conectado en el número 7. Entonces le pongo colegio 7. ¿Ok? Luego aquí donde nosotros pusimos pin mode LED output, pues también abajito le voy a indicar pin mode. Colegio ahora porque se llama colegio y le voy a poner output punto y coma. ¿Ok? Luego aquí donde le pusimos nosotros digital write LED. Entonces nos vamos a colocar digital write. Pero en vez de LED, pues vamos a ponerle colegio. Porque es el nombre que tiene nuestro LED que le acabamos de poner. ¿No? Y vamos a poner aquí digital write. Colegio. Low. ¿Ok? Punto y coma. Ya teniendo esto, veamos qué pasa. Le voy a dar iniciar simulación otra vez. Y miren, ahí está. Los dos hacen lo mismo. ¿Ok? Ahí está. Los dos hacen lo mismo. Profesor, soy Carlos. Escucho, Carlos. Dúas sobre el TinkerCard. Ya vení aquí a Google TinkerCard. Me pide la cuenta. Usted es tan profesor, ¿verdad, profe? No, no, no. Se van a registrar como, como este, normal. O sea, no le van a poner ni escuela ni soy alumno. La otra opción. Hay otra tercera opción. Ahí le van a dar que usted. Aparece. Ok. Miren. De hecho, ahorita que termine esta clase. Tendré un tutorial del profe. Sí. Creo que sí. Ya lo vieron el video. No sé si los mandé en video. No recuerdo. ¿Sí? Ah, entonces en el video. Sí, profe. Ahí me registré. Ah, ok. Ahí checa el video, este, Carlos. Creo que está. Profe, la de crear una cuenta personal. Esa. Esa. Ahí la van a hacer. Bueno, vamos a terminar entonces la práctica para que vean ustedes qué es lo que van a hacer. Bueno, entonces ahí encendimos ya los dos LEDs. Hacen exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, pues es muy rápido cuando empiezan a encenderse y apagarse. Le voy a dar un valor de 400 para ver qué hace. Y vamos a ver cómo. Ahí está. Se encienden, se apagan. Se encienden y se apagan. Ok. Perfecto. Bueno, ahora vean qué quiero. Voy a cambiarle de color a este para que no se vea. Este, que no se vea igual. Le voy a cambiar a un color azul, por ejemplo. Como si fuera de una, una sirena de policía, por ejemplo. Y miren ustedes como ahí al mismo tiempo, ¿no? Encienden al mismo tiempo. Lo que quiero ahora, vean. Lo que quiero ahora es que se encienda uno, se apague el otro. Se enciende el otro y se apaga el primero, ¿sale? Entonces, para hacer esto, ¿qué voy a hacer? Le voy a indicar entonces, aquí en el código. Fíjense bien. Aquí le estoy diciendo que el primer LED se encienda y que el segundo se encienda. Ahora, como yo quiero que sea al revés, a este le voy a poner low. Y al de abajo, al de abajo, ahora le voy a poner alto, en high. Miren, ahí está, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que primero se va a encender el que se llama LED y después aquí se apaga el primero. En el segundo, el que se llama LED se apaga y el que se llama colegio se enciende. ¿Sale? Vamos a ver entonces. Le voy a dar iniciar simulación y miren qué pasa. ¿Ok? ¿Ok? Logran ver cómo se enciende uno, se apaga el otro. Se enciende uno y se apaga el otro. ¿Ok? Vean cómo cambia. ¿Sale? Si lo quisieran ver más rápido, pues tendríamos que bajarle esto otra vez a 200 para verlo como, como se ve aquí, ¿no? Ahí está, ahí se ve mejor. ¿No? Como luces de Navidad, más o menos. ¿Sale? Ven cómo se enciende, se apaga, se enciende y se apaga. ¿Sale? Incluso podríamos hacer hasta un tipo semáforo. ¿Verdad? Un tipo semáforo. ¿Sí? Ahora vean, por ejemplo, podemos variar también los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo dar a este 800 y a este le puedo dar 200. Miren qué pasa. Tarda más tiempo encendido el rojo y de ahí el azul es más lento. ¿Ok? Algunas personas cuando programan, en vez de ponerle nombres de led y todo, le ponen el nombre de los colores de los leds. Porque se les hace más fácil identificarlos. Por ejemplo, aquí donde yo puse led, si yo le quisiera cambiar a rojo. Vean, le voy a poner en vez de led, le voy a poner rojo. Y miren, yo tengo que cambiar todo. Donde diga led, le tengo que poner rojo ahora. Rojo. Aquí le ponemos rojo. Aquí también ponemos rojo. ¿Ok? Y aquí donde dice colegio, le voy a poner azul. Aquí le pongo azul. Acá le pongo azul. Y acá también le pongo azul. ¿Sale? Esto es para que sepamos nosotros cuál es el led que se está encendiendo y cuál es el led que se está apagando para no tener problemas. ¿Ok? Y hace lo mismo. ¿Sale? Hasta ahorita, alguna duda que tengan, los escucho. ¿Va a mandar el video? Sí, les voy a mandar el video. Exactamente. Les voy a mandar el video. Sí, se está grabando. Entonces, les voy a hacer llegar para que ustedes mismos programen estos dos leds. ¿Ok? Programen estos dos leds. Entonces, vean. Lo que van a hacer ustedes va a ser agregar otro más. O sea, ustedes van a agregar otro más, pero yo quiero que lo hagan así como si fuera, si estuvieran ustedes haciendo un semáforo. ¿Sale? O sea, lo que les va a quedar de tarea a ustedes va a ser investigar cuánto tiempo se lleva encendido, por ejemplo, el rojo. ¿Cuánto tiempo lleva encendido el amarillo? ¿Cuánto tiempo lleva encendido el verde? Un ejemplo. ¿Sale? Eso es lo que van a intentar ustedes hacer y es la práctica que me van a entregar. ¿Sí? Ahora, lo que voy a enseñarles ahorita a ustedes es agregar otro led más para que vean ustedes cómo se hace. Nuevamente voy a poner otro led por acá. ¿Sale? A este yo le voy a dar un color, por ejemplo, amarillo. O un blanco, por ejemplo, un blanco. Le voy a poner una resistencia otra vez. ¿Sale? Le vamos a dar un valor de 500. La vamos a hacer girar. La ponemos por acá. Jalamos este cablecito al negativo. Cambiamos de color a negro. Y este cablecito pues va a ir conectado a la tarjeta. Entonces, para que no dé vuelta por acá y está más cerca de este lado, pues lo voy a mandar por acá. Por acá arriba. Y voy a elegir el número 6. Ahí está. Ok. Este le di el número 6. Como le di el número 6, entonces aquí en código voy a poner lo siguiente. Vean. Le voy a poner define blanco. Le voy a decir que se llame blanco y está conectado en el 6. Aquí abajo voy a poner pin mode. Blanco. Y salida. Punto y coma. Acá abajo voy a agregar otra línea de código y le voy a decir digital write. Blanco. Yo le tengo que indicar a qué quiero que haga el blanco primero. Que esté encendido, que esté apagado. Yo aquí lo defino. ¿Sale? Aquí es donde yo digo que tiene que hacer. Acuérdense que high es encendido y low es bajo. Ok. O apagado. ¿Sale? Entonces aquí yo le voy a indicar. Yo quiero que esté apagado. Entonces le voy a indicar que esté apagado. Le voy a poner low. Punto y coma. Después en el siguiente también quiero que esté apagado. O sea, le voy a poner digital write. Blanco. Apagado. También quiero que esté apagado. ¿Sale? Y posteriormente, vean, vean lo que vamos a hacer. Posteriormente. A este le voy a poner 300 de tiempo. A todos les voy a poner 300. Y posteriormente yo quiero digital write. Que el rojo esté apagado también. Fíjense bien. Yo quiero, miren, va a pasar esto. Primero va a ser esto. Lo que está acá. ¿Sale? Primero va a ser esto. Es decir, el rojo está encendido. El azul va a estar apagado. El blanco va a estar apagado. Después, el rojo va a estar apagado. El azul encendido. Y el blanco apagado. Después quiero que el rojo esté apagado. El azul también esté apagado. Apagado. Y el único encendido. Ahora sí. Quiero que esté encendido el blanco. Le digo blanco. Que se encienda. Punto y coma. Y le ponemos un tiempo también. Un delay de 3 segundos. Punto y coma. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Le voy a dar iniciar simulación. Ahí está. Ven que se encienden los tres. ¿Sale? Si lo logran ver. Si no, cambiamos aquí el color del blanco. Porque por si no lo llegan a ver. Le ponemos un color naranja. Entonces veamos. Iniciamos. Ahí está. Ok. Perfecto. Entonces vean ustedes cómo. Pero la programación no es difícil. La verdad es muy, muy sencilla. Entonces nada más necesitan ustedes. Que aprendamos bien esto. ¿Sale? Esto que dice voice setup. Siempre debe existir. Esto que dice voice loop también. Que todo está entre llavecitas. Fíjense bien las llavecitas. Cuando se comete un error de una letra. Va a marcar un error. Miren. Vamos a suponer que lo están, lo están, digamos, lo están haciendo ustedes. Y aquí en vez de poner output, ponen ustedes output. Imagínense que aquí se equivocaran. En vez de ponerle off, le ponen a y le dan iniciar simulación. Les va a aparecer lo siguiente. Error. Vean. No lo hace. No va a hacer nada el programa. ¿Por qué nos dice sorry? Hay un código, dice acá, hay errores en tu código. Ok. Entonces, ¿Qué necesitamos hacer? Si se dan cuenta aquí abajito, donde está en color negro. ¿Sale? A veces nos indica dónde están nuestros errores. Este programa nos dice dónde están los errores. A veces lo indica, a veces no. Pero por lo general siempre nos avisa. Aquí abajo dice. Entonces, en la función voice setup, hay un error de output. Es una cosa que no, o sea, no lo, el programa no entiende qué es eso. Ok. Entonces nos dice que no ha sido declarado y sugerimos alternadamente poner output. Ah, ok. Nos está diciendo que escribimos mal y en vez de a, ponemos, debemos poner o. Y le damos iniciar simulación y ya empieza a hacer todo bien. Ok. Ya lo hace bien porque ya sabe que lo que estamos haciendo, pues, sí existe en el código. Y ahí vemos cómo se encienden los tres LEDs. Ok. Si queremos agregar otro, ya saben ustedes qué van a hacer. Van a poner su LED, van a poner su resistencia. Van a jalar un cablecito y lo van a conectar en cualquiera de estas entradas. Ok. En la que ustedes quieran, que lógicamente no esté usada por otro de los LEDs que tenemos acá. ¿Sí? No sé si queda claro hasta ahí, chicos, qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí más o menos queda claro? Sí, profesor, queda claro. Ok. Entonces, otra cosa. Pero de todos modos lo podemos ver en el tutorial, ¿no? Exactamente, exactamente. Marta, te escucho. Lo va a subir, ¿verdad? Sí, lo voy a subir, lo voy a subir, exactamente, lo voy a subir. Otra cosa, miren, muy importante, otra cosa. En la programación existe una forma de poner comentarios, ¿sale? Sin que el programa lo ejecute, es decir, sin que el programa lo lea. Simplemente van a ser comentarios que nada más es para nosotros, solo para guía, ¿sale? ¿Cómo se ponen los comentarios? Ponemos dos barritas diagonales. Miren, por ejemplo, aquí le voy a poner acá dos barritas diagonales, estas, ¿sale? Con esto le estoy indicando que ya es comentario, o sea, que no lo va a ejecutar el código. El programa va a correr normal y no va a hacer nada, solamente es un comentario para nosotros. ¿Qué le voy a poner acá? Aquí el LED rojo se enciende. O sea, para que yo sepa qué es lo que estoy haciendo. Y acá también le puedo poner otra vez. Aquí el LED azul se apaga. Aquí el LED blanco se apaga. ¿Ok? O sea, aquí le estoy indicando qué es lo que está haciendo mi programa. Pero eso es para mí nada más. ¿Ok? ¿Por qué se le ponen comentarios a los programas? Se les ponen comentarios a los programas, a nuestra programación. Porque a veces, cuando están programando las personas, hay otra persona que lo empieza a relevar. Es decir, imagínense ustedes que están trabajando en un proyecto. Y son por equipo. Son tres personas por equipo. ¿Ok? Cuando ustedes terminen de hacer su programación y le están indicando estos comentarios, su compañero, cuando les empieza a relevar que ustedes están descansando y ya le toca trabajar al otro, va a observar que tiene él que programar de donde ustedes lo dejaron. Pero si ya le indicaron qué es lo que tiene que hacer, entonces él ya sabe qué es lo que está haciendo su programa. ¿Ok? Entonces se van a dar cuenta, por ejemplo, que ustedes digan, oye, ¿por qué habrá puesto este código? O sea, ¿por qué lo puso? Entonces ustedes van a decir, aquí el LED rojo se enciende. Ah, es porque el LED rojo se enciende, por eso lo puso. ¿Sale? Entonces los comentarios en los códigos es para eso, para informarles a ustedes qué es lo que se tiene que hacer o para guiarnos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sale? ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Entonces eso es muy importante. Si ustedes le quieren agregar, este, le quieren agregar comentarios a su programa, lo pueden hacer. ¿Ok? Hay otra forma de agregar comentarios. Estos comentarios son de línea. ¿Qué quiere decir de línea? Que solamente lo pueden agregar en la línea de acá o en la línea de abajo, pero tienen que agregar siempre sus dos barritas. ¿Sale? Por lo general, algunas personas o algunos programadores lo que hacen es poner el comentario desde arriba. ¿Cómo lo hacen? Le ponen una diagonal y le ponen un asterisco. ¿Sale? Le ponen una diagonal y un asterisco y hasta abajo lo cierran poniendo un asterisco y una diagonal. Y todo lo que escriban acá adentro no lo va a hacer el código. Es para ustedes nada más. Ejemplo. Nombre de la práctica. Encender LEDs con la tarjeta Arduino. Alumno. ¿Ok? O alumna. Le ponemos dos puntos y ponen su nombre. ¿No? Yo le voy a poner Carlos Julián. ¿Ok? Grado. Voy a poner, por ejemplo, quinto de, sexto de primaria. Por ejemplo, sexto de primaria. Ahí está. Le pueden poner ustedes eso para, para indicar, por ejemplo, de que, digamos, el programa es suyo o lo trabajaron y se va a ver mejor. Mucho más bonito en su código. ¿Sale? Si yo le doy a iniciar simulación, esto tiene que seguir funcionando porque no estoy haciendo nada más que poner mis comentarios. ¿Pero se puede ir al barrio? Sí, adelante, adelante. Ya estamos por finalizar. De hecho, tenemos menos de cuatro minutos. Quiero que vean, por ejemplo, este aquí. Voy a poner luces LED. Arduino. Quiero que vean cómo es esto ya encendido. O sea, quiero que vean cómo funciona realmente esto. Antes de que me vaya, le quiero decir algo que... Miren, por ejemplo, acá. Si yo quiero... Esperen un poquito, Ángel. Déjame, les voy a indicar a sus compañeros. Miren, por ejemplo, ahí está. Miren, así como está conectado es como lo conectamos nosotros en digital. ¿Ven? Ahí están todas las resistencias y los LEDs. Miren, él tiene un diagrama diferente, pero es igualito. Ok. Quiero que vean cómo se ve. Véanlo. Miren. ¿Ven? Ok. ¿Cuántos LEDs está usando? Está usando tres, seis, siete... Está usando ocho LEDs. Son LEDs ultra brillantes. Por eso es que brillan más de lo normal. Y si se dan cuenta, tiene sus cuatro, cinco, seis, siete, ocho resistencias. Y ahí van los cablecitos. Estos cablecitos son los que tiene conectado acá. En esto. ¿Vale? En esto por acá. ¿Vale? Y ahí empieza a hacer esto. ¿Vale? Ahí está. Miren qué bonito se ve. ¿Ven? ¿Vale? Miren. Varias secuencias. Como si fueran de Navidad, ¿no? Miren. Ok. Entonces, la intención es que hagamos una práctica al menos acá. Y ya después, si Dios quiere, y regresamos pronto a clases, pues vamos a tener que hacerlo ya en nuestro salón. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda por ahí? Ángel, creo que estabas hablando. Me decías. ¿Alguna duda? Marta, ¿alguna duda? Hanna. Andrew. Dana. Ok, Carlos. ¿No? No, profe, no. Hanna se desconectó. Ah, no, Dana está conectada. Entonces, profe, la tarea es hacer ese circuito y mandárselo. Sí, van a hacer el semáforo. Ustedes van a hacer su semáforo. ¿Sale? Van a hacer un semáforo. ¿Qué van a cambiar? Pues, lógicamente, el color de los LEDs. Y van a investigar cuánto tiempo dura, por ejemplo, el rojo. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, el rojo enciende primero. Pónganle tiempo. Aquí le pueden variar. ¿Sale? 300 significa 3 segundos. ¿Ok? 300 significa 3 segundos. Si dura más de 3 segundos, pónganlo aquí. Si dura 15 segundos, pónganle 1,500. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Esa es la práctica. Hacer un semáforo. O lo más cercano a un semáforo. ¿Sale? Bueno. Si no hay dudas, entonces, para que pasemos a desconectarnos. Porque ya creo que ya estamos sobre el tiempo. No, profe, no hay ninguna duda. Ok. Bueno, en un ratito más subo el video a Classroom. O se los comparto ahí en el grupo de sus papás. Y ya lo ven. Compartes uno a sus papás. Porque ya les dije a mi mamá que se lo va a compartir. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, que tengan un bonito día. Excelente inicio de semana. Nos vemos, chicos. Sí, todo el código. Ahí va a ir. ¿Sale, chicos? Dale. Adiós. Adiós. Bye.